Vamos a responder una nueva pregunta. Aquí me ha escrito Gaby y dice así. No soy una mujer fea. Sin embargo, no encuentro un hombre bueno y responsable para dejar esta casa y formar mi propio hogar. Creo que mucho tiene que ver mi autoestima baja. No ha habido un día de mi vida en que mi madre no me diga que soy horrenda o mala. Es angustiante porque realmente quisiera alejarme de ellos. Las constantes contradicciones e ironías hacen que termine gritándoles hipócritas y mentirosos. Así peco yo, pecan ellos. Hasta ahora mi refugio han sido leer segulás. Segulás son párrafos que los sabios han dicho que son buenos para ciertas circunstancias, cada párrafo para otras circunstancias. Y estoy intentando leer el cantar de los cantares por 40 días. Apenas llevo una semana y días. Sé que desesperadamente debo salir de esta casa para dejar de pecar, pero siento que no hay salida por momentos. Cuando leo en qué dice la favorita de su madre, la escogida que la dio a luz, generalmente lloro, porque yo soy justo la que escogió su madre, pero para odiar y culpar de todo. Yo soy la única que nació fuera del matrimonio y pago las consecuencias que mi nacimiento trajo a sus vidas. Al final del capítulo denominado Shira, oro y me siento mejor, pero no pasan tres días sin que vuelvan a herirme. ¿Cómo escapar de estas maldiciones? Ellos no quieren cambiar y yo no encuentro una salida. No quiero pecar más y ya no me quedan muchas fuerzas para luchar. Así me escribe Gaby. Y es muy importante poder expresarse, porque ese es el primer paso para poder resolver el problema. Por eso felicito a Gaby por esta carta que me ha enviado. Y aquí hay un trabajo que hay que realizar. A uno le pasan cosas, no sabe por qué. Todo viene de Dios. Está escrito en el libro de Job, como hay una reunión en el cielo que Dios llama a sus ángeles. Hay una reunión como un tribunal y se decide lo que va a venir a cada persona. Dios finalmente es el que decide. Pero le da a los ángeles también la posibilidad de hablar. Y a los acusadores y todo. Y las parejas merecen tal alma para que le van a hacer, para introducir en el hijo que le van a hacer, de acuerdo a los méritos que tengan. A los que hicieron bien o mal, esa pareja recibe en tal o cual alma. Uno no elige los padres. Les puede tocar padres que a uno les caen bien o no. Uno no lo elige. Todo viene de Dios. Uno se encuentra con esta circunstancia. Me tocó vivir así. Hay cosas que me han hecho daño. Tengo que saber cómo resolverlas. No hay nada que ocurra en vano. Uno no sabe qué ocurrió con esa alma que uno tiene en otras vidas pasadas tampoco. Todo tiene una razón y hay que saber resolver. Para saber resolver hay que prepararse. Como para buscar un trabajo hay que prepararse. Hay que prepararse también para resolver los problemas que uno tiene. Problemas sentimentales, sensoriales. Incluso problemas físicos uno debe prepararse para resolverlos. Y consultar a los especialistas. Los sabios enseñaron que hay que consultar a los especialistas. Por lo tanto, como uno busca un buen profesional para arreglarle lo que necesita arreglar de la casa o para que le haga una ropa. O para todo uno busca un buen profesional. Para esto también hay que buscar un buen profesional. Y aconsejarse. Porque es importante, ya que uno detectó el problema, poder resolverlo. Y acudiendo, como ya dijimos, a personas que sean aptas, adecuadas, para ayudarlo a uno. Y a cambiar. Porque, por ejemplo, aquí en el texto que me envió Gaby. Yo he prestado atención. El primer párrafo nada más. Primero comienza con un no. Y después hay, en el primer párrafo, otros tres no. Cuatro no. Lo vi recién mientras leía. Lo iba contando. Cuatro no. O sea, ya hay una negatividad que está introducida dentro de la mente, dentro del corazón. También porque el corazón es inducido por la mente. Y la mente también es inducida por el corazón. Y eso hay que extraerlo. En vez de no, hay que cambiar por sí. Todo afirmativo. Hay que ver las cosas en positivo. Y lo de los padres que uno está en desacuerdo, que hay que salir de esa situación angustiante. Tomar las distancias apropiadas. Y verlo desde afuera. Como que las cosas positivas de los padres las va a rescatar. Lo que es negativo, no dejarse influenciar por eso. Y eso lo va a poder lograr saliendo, tomando cierta distancia para poder evaluar. Pero siempre se necesita ayuda. Uno solo no puede salir de esto. Y ayuda hay que buscarla. Como se busca un trabajo por internet, se ponen los datos, busco trabajo, etc. Y uno arma su currículum. Así hay que armar también lo que uno tiene. Lo que uno lleva. Lo que uno odia. Que le causó odio a escribirlo. Todo para ver cuál es el problema. Tengo este problema. Uno ya lo sabe. Y ahora voy a buscar la solución. ¿Quién me puede ofrecer la solución? Esto lo comparo con el trabajo, con el currículum vitae. Uno en el currículum pone todos sus antecedentes. Y de acuerdo a eso, sabe a qué va a aspirar. A qué trabajo puede aspirar. A qué también. Sabe a qué tipo de profesional puede aspirar para que le resuelva su problema. Así escribe todo y ve. Esta es la situación. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, va a buscar un profesional que lo pueda resolver. O terapias de grupo. Como hay muchas personas que tienen estos problemas. No es uno. En muchos, muchísimos, se forman grupos. Y si uno entra a estos grupos, como todos tienen un problema, similar, se pueden ayudar mutuamente. Y eso es muy importante. Porque hay libertad de hablar. Uno no tiene vergüenza. ¿Qué vergüenza me va a dar si este tiene el mismo problema o peor? Por eso es importante formar parte de grupos que tengan dentro de los problemas que uno tiene, similares, para poder ayudarse mutuamente. Eso sirve. Y eso sirve. Es importante. Realza el ánimo. Y ayuda a cambiar la negatividad por la positividad. Yo he visto personas, muchas personas, hablo con muchas personas, y me cuentan sus historias, y veo que en casi todos los casos que no logran realizar lo que planearon, se debe a problemas que tuvieron en la infancia, muchos casos, hay un hombre, por ejemplo, que tiene cerca de 60 años, y nunca se casó, jamás en la vida se casó. Y tiene problemas también laborales, y también problemas para tomar la decisión de buscar un trabajo y hacerlo. O sea que hay ahí una limitación, y una vez me contó que en la infancia lo presionaban mucho, lo maltrataban psicológicamente para que sea una persona perfecta, lo exigían demasiado, y hasta llegaba a tartamudear del nerviosismo que le causaba eso, y ahí quedó reprimido socialmente. Eso me lo contó una vez, y bueno, contó todo, y ahí entendí, claro, ahora por qué llegó casi a los 60 años que no puede ni formar una familia, ni conseguir un buen trabajo, ni nada, hay un problema de base. Y si no se toma la resolución y la iniciativa de ir a buscar un lugar donde solucionen ese problema, uno está condenado a terminar la vida en esa situación, aquí no hay salida, porque el problema está generado, uno lo tiene que solucionar. Y hay como, uno debe buscar, no dejarse caer en manos de cualquiera, analizar, este guar me conviene o no me conviene, este profesional me conviene o no me conviene. Y si ve que le conviene, plantearle su problema, y ver qué le recomienda. Después si le sirve, sigue. Si no le sirve, lo deja, porque esto es algo que, un servicio que se paga. Si son grupos de ayuda o autoayuda, en ese caso también, ver, ¿me sirve o no me sirve? Ahí quizá no hay que pagar, o quizá se paga algo comunitario. Hay recursos, aunque uno no tenga mucho dinero, pero hay que buscarlos, no quedarse encerrado en uno mismo, porque si no está condenado a prácticamente morir así en esa situación. Y no es bueno, porque Dios le puso una prueba para que la supere. Y es algo que se puede superar, dejando de ver lo negativo para pasar a ver lo positivo. Por ejemplo, si una persona, lo que recomendaron los sabios, que era un buen paisaje, por ejemplo, si una persona que tiene guardado todo este rencor, este odio de lo que le ocurrió a la infancia y todo, y que le siga ocurriendo ahora también, porque la presión existe también ahora, no puede disfrutarlo. Los sabios recomendaron ver un paisaje, un buen paisaje. Si una persona con todos estos problemas que ya tiene guardado y se han acumulado, va a un lugar donde hay flores hermosas y un paisaje magnífico, no puede prestar atención a las flores. Le subo esta rosa, tiene trece pétalos, que hermosos colores, como surgen los rasgos coloridos de la rosa del corazón, del núcleo de la rosa, van surgiendo, se van expandiendo. No puede disfrutar de todo eso, porque cuando está mirando las flores o el paisaje, le vienen los pensamientos negativos, todo lo que le está pasando y está, lo que está viendo, la mente se lo desconecta. Los impulsos del corazón le desconectan lo que está viendo y en vez de estar viendo algo bello, pasa a ver algo negativo, aunque está viendo algo bello. Hay que lograr, hay que lograr invertir esa negatividad en positividad, ver lo que uno está viendo y disfrutar lo que uno está viendo. Ahora está desconectado, está viendo una flor, concentrarse en esa flor y deleitarse con esa flor. Y lo que, todos los pensamientos que son negativos y todo, no existe, porque ahora estoy viendo esa flor, quiero concentrarme en esa flor. Y así con todas las cosas de la vida. Y así va a empezar a ver en las personas, en los hombres que son candidatos para casarse con ellos, con ellos va a haber cosas buenas, no va a haber todo lo negativo, porque si no, uno ve solo lo negativo. Y cuando, no se va a poder casar nunca, porque siempre ve lo negativo, no se puede casar nunca. No va a poder encontrar un buen trabajo tampoco, porque no ve lo negativo. Este jefe que es demasiado severo, demasiado estricto, demasiado cruel, demasiado exigente, y uno no va a poder adaptarse, es muy difícil. Pero eso se puede solucionar. Entrando en un grupo donde hay personas que tienen problemáticas similares, o profesionales, que también ayuda, o las dos cosas, uno va a poder salir adelante. Porque uno mismo toma la iniciativa y uno elige a quién ir, a qué profesional ir, y a qué grupo entrar. Y hay que buscarlos esos grupos, porque no están ahí, uno abre la guía y están. Hay que buscarlos, hay que tomarse un trabajo en internet, buscar, y buscar, y buscar, y buscar, y buscar, y buscar, hasta que uno comienza, encuentra un lugar, sí, aquí puede ser, llamar por teléfono, de qué se trata, buscar referencias, porque uno no va a ir a cualquier lugar sin tener referencias, buscar referencias, sí, es un lugar bueno, en ese caso, bueno, probaré, y prueba, y puede solucionar la vida, porque le cambia todo. Las personas, unas se ayudan a las otras, hay profesionales también que participan, y uno cambia, en vez de ver las cosas en forma negativa, las ven en forma positiva. Y eso es mi recomendación, salir a buscar, ahora que uno conoce el problema, salir a buscar grupos que tengan esa misma problemática, y sean de autoayuda, que se ayuden mutuamente también. Y profesionales, bueno, también, consultar, y probar, ver, si le sirve, le sirve, no descartar enseguida, si uno ya está con ese profesional, no me sirve, ver, ver un poco, a ver, me puede ayudar o no, ser objetivo, tratar de ser objetivo. Y aunque los cambios no sean muy drásticos, uno va a cambiar gradualmente, progresivamente, saber que eso es importante, porque va a solucionar el problema, finalmente. Y la vida va a cambiar, en vez de estar siempre triste, amargado, va a estar sonriente, porque va a aprender a ver los rasgos positivos de la vida, y no solo los negativos. Lo que le tocó vivir, hay que saber, todo viene de Dios, si Dios no lo hubiera permitido, no le hubiera ocurrido. No es que Dios le mandó las cosas negativas, pero Dios dio la autorización, ¿por qué? Por algo bueno es, porque todo lo que ocurre es para bien, aquí no hay nada que no sea para bien, todo viene de Dios, todo es para bien. Poder ver ese bien, incluso en una situación así, es un trabajo que hay que realizar. Y bueno, buscando un profesional adecuado y grupos, de los cuales uno pueda participar con ese mismo problema, aproximadamente, que uno pueda compartir, eso es lo ideal para salir adelante. Y después uno no va a necesitar más quizá de eso por un tiempo, hasta que uno cambia el modo de pensar, el modo de ver las cosas. Y entonces la vida va a cambiar, y va a poder realizar muchas de las cosas que hasta este momento era imposible realizarlas. Y para terminar recomiendo dos salmos que el sabio Jaigaon recopiló en el libro Shimush de Ilimi, es el salmo 137 para apartar el odio, muy interesante. El salmo 137 es para apartar el odio, y el salmo 8 es para guiar gracia. Son dos cosas que aquí en este caso, Gaby, necesitan ambas cosas, por eso sería importante leer esos salmos, y atraer esa energía que generan esos salmos, leer esos salmos y dar los pasos que mencioné. Buscar un grupo donde compartir el mismo problema, y si es posible un profesional también para que lo guíe. Ahora hay muchas ramas de la psicología, hay todo tipo de ramas que uno puede elegir, lo que a uno le va bien, lo que a uno le conviene, de acuerdo a su estructura mental y sensorial. O sea que las posibilidades están, solo hay que dar este paso, comenzar a buscar los lugares adecuados y asistir. No tener vergüenza, esto no, no, hay que asistir, asistir, asistir y compartir con los demás, y entrar en esa sociedad, y a través de entrar en la sociedad uno va a poder salir de los problemas, y entrar en un mundo diferente, en un mundo de alegría, en un mundo de felicidad media, que es lo que se busca. Hasta aquí esta respuesta, y mis deseos de que muy pronto se oigan de Gaby muy buenas noticias.